El Círculo Dorado de las Empresas Podcast 1011 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios digital El podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios Y hoy estamos un lunes más, lunes 8 de agosto del 2022 Arrancamos con un tema muy interesante Y es que yo sé que de pronto muchas personas lo han escuchado Pero es el Círculo de Oro Pero vamos a hablar sobre este Círculo de Oro Es una definición de Simon Sinek Que nos va a ayudar a entender y hacer un análisis estratégico dentro de las empresas Así que acompañarme hasta el final Bueno, y antes que nada ya saben ustedes Hacerles la cordial invitación Para que si tu objetivo es captar potenciales clientes Dentro de tu empresa Y estás en ambientes B2B Cuyos clientes son otras empresas Y necesitas pues relacionarte con el CEO Con el dueño de la empresa Con el directivo Con este consejero ¿No es cierto? Con el gerente de ventas de marketing De adquisición de recursos humanos Dependerá tu tipo de producto Pero necesitas varios interlocutores dentro de esa empresa Y pues generar esa confianza y esa cercanía Es lo que nosotros enseñamos a través de Leads for Sales Que son mentorías a lo largo de 10 semanas Donde les acompañamos a los profesionales Para que puedan implementar y personalizar Un sistema probado de ventas a través de LinkedIn Así que echarle un vistazo Katiaman.com Es las mentorías Y bueno, vamos a entrar en materia Y es que, ah bueno No quería dejar pasar este fin de semana El viernes De hecho en particular Tuve una intervención quirúrgica Me hicieron una histerotomía Es una operación un poco delicada Digámoslo así Así que dar las gracias a todos aquellos profesionales Que han estado al otro lado Preguntándome y solidarizándose Por mi pronta recuperación Estoy muy bien Obviamente con los cuidados del caso Pero aquí Aquí estamos con todas las ganas Para seguir compartiendo con ustedes Bueno, vamos a entrar en materia Y es que como les decía El círculo de oro Este es un concepto muy básico Y fácil de entender Y es tan importante Para esta analítica integral ¿No? El círculo de oro Es un concepto introducido Por Seymour Sinning Que seguramente ya lo han escuchado Y es que va a Digamos Es un enfoque más profundo De por qué las personas Que están detrás de las empresas Lanzan los productos al mercado ¿Cuál es su objetivo final? ¿Cuáles son los intereses Que están persiguiendo? Esto es lo que se busca O que Seymour Sinning Saca a contexto para analizarlo ¿No? Y hay una frase que él menciona Que dice Las personas compran No lo que hacemos Y No lo que hacemos Sino por qué lo hacemos O sea, al final es por qué ¿Cuál es ese trasfondo detrás Que hay dentro de las empresas? Y esto hace Que desde el inicio La empresa tenga claro Por qué lo está haciendo Y esa narrativa Se lo cuenta a lo largo De su presencia En el mercado ¿No? Entonces Y hay tres círculos Concéntricos Que se van trabajando Contestando Tres grandes preguntas La primera El por qué Es el primero El primero de los círculos Que está en el núcleo ¿No es cierto? Y se enfoca En la causa ¿Cuál es la causa Por la cual Y aquí te invito Si tú eres dueño de empresa O estás ahí En tu empresa ¿Cuál es la causa? ¿No es cierto? ¿Por qué se creó esto? ¿No es cierto? ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue la chispa? ¿Qué es el motor Que promociona esto? ¿No? De manera más profunda Y este Esto es importante Que se tome en cuenta Y contestar las preguntas ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás todo el día? ¿Por qué cada día Te levantas cada mañana A hacer lo que haces? ¿Por qué? ¿Cuál es ese motor? ¿No? ¿Por qué tu negocio Es importante Para tu público objetivo? O sea ¿Por qué deberían Comprarte las personas? Hablando de Aparte de un factor Diferencial De una Digamos Estrategia competitiva Que lo habíamos hablado También anteriormente Pero Es esta secuencia De que va más allá ¿No? Ya aquí En estos ambientes Tan cambiantes Siempre hemos pasado En un win-win Pero también ahora Se complementa Otro factor Que es Bueno ¿Cómo yo aporto Al planeta? ¿Cómo yo aporto A la humanidad? A la inclusión? En fin A muchísimas cosas Que esto es lo que Comienza a tener Más sentido Para las personas Que nos están Viendo Como posibles Potenciales Proveedores De servicios O de productos ¿No? La otra Es la segunda Pregunta a contestar El segundo círculo Sería el ¿Cómo? Ese segundo círculo Donde el contexto Está en el contenido Y es decir ¿Cómo haces Lo que haces? ¿Cómo haces? ¿Sí? ¿Cómo tu negocio Se destaca En el mercado? Y aquí es donde Yo hablaba Que va mucho De la mano De la narrativa Que se va contando ¿Sí? Este ¿Cómo lo hago? Y la última Que es El qué Es ese tercer círculo En el cual El enfoque Está dado En productos Y servicios Y contestar Las preguntas ¿No? Como ¿Qué haces? Específicamente Ya que haces O sea Aportas valor Pero ¿Qué haces? ¿Y qué procesos Tiene tu negocio? Y me recuerdo En alguna frase Y voy a ver Si les dejo Las notas Del programa Había un episodio En el que hablábamos ¿No? Que al final del día Alguien no busca Un tornillo De 5 milímetros Lo que busca Es algo Que le ayude A colocar un cuadro Que le va a generar Recuerdos O satisfacción Al final del día Entonces Este enfoque Más profundo De los productos ¿Cómo aportan Valor? De esto se trata El concepto Del círculo De oro Dentro de las empresas ¿No? Entonces Nuevamente Al inicio Habíamos hablado Que este Simple análisis Pero muy profundo Del El círculo De oro En las empresas El qué El cómo ¿No? O sea Primero el por qué Primero el por qué El cómo Y el qué Si se contestan Pues este Darán Una Un mensaje Claro De por qué Esta Esta empresa Cómo lo hace Y qué es lo que hace Al final Con los productos Y servicios Este análisis Estratégico Sí o sí Ayuda Pues a entender Y a soportar El concepto vital De tomar en cuenta O no Trabajar Con una empresa Puede ser hasta ese punto ¿No? Así que bueno Con esta información Les dejo Espero que haya sido De su agrado Mil mil Gracias por escuchar El podcast En las diferentes Plataformas En Spotify En Google Podcast En iTunes Comentarles que El día de mañana Tenemos una Entrevista con César Izasola Él es mexicano Que nos cuenta Sobre la alineación Estratégica Operativa Así que Echarle un vistazo Y nos vemos Y nos escuchamos El día de mañana Un fuerte abrazo Nos vemos Chau chau